¿Ya estás en vivo? Buenas tardes Bueno, ya es las 12 y media, comenzamos Tema del día El mejor examen para próstata ¿Quién soy yo? Soy el doctor Gonzalo Ernesto Díaz Murillo Médico, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia Con 12 años de experiencia en cirugía Soy cirujano, pero ya no ejerzo 38 años en ultrasonido y ya voy para 41 como médico Bien, el tema de hoy es un poquito enredado ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el mejor examen es el más caro No, resulta que no, ¿por qué? Porque el mejor examen depende de lo que ustedes necesiten Un ejemplo muy sencillo, si ustedes tienen que hacerse un examen para entrar al trabajo Y ese examen incluye un PSA Ustedes no tienen que ir al mejor sitio, normalmente van al más barato Pero el otro caso es que ustedes tengan síntomas, se estén sintiendo mal O el urólogo les pidió un examen, entonces ya tienen que ir al mejor sitio Ahora, hay sitio, hay cosas intermedias Por ejemplo, que no les alcanza el dinero para pagarlo mejor O todas las cosas que pueden pasar En ese momento no les llegó el giro Bueno, todo eso tienen que tenerlo en cuenta para el mejor examen Ahora, ¿qué es lo que está definiendo en realidad el mejor examen para ustedes? El precio, en unas personas, y lo hemos visto mucho Que el sitio sea muy elegante y costoso Y que tenga otra cosa para escoger La mayor cantidad de información y sin riesgo alguno Nosotros como médicos escogemos el último Ahora, vamos a asumir que todo el mundo está haciendo las tres partes Todo honestamente, decentemente O sea, que el paciente vaya a obtener el mejor examen En el mejor laboratorio Y que lo interprete el mejor médico Tenemos varios exámenes para esto, para próstata El principal, pues ya lo saben, es el antígeno prostático El antígeno prostático se lo suelen hacer Ya sea porque se los ordena el médico O ustedes por su cuenta no necesitan un remedio Que es un examen muy sencillo ¿Y a qué llega todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De los síntomas que ustedes presentan Los principales síntomas de la próstata Que ustedes tienen o que les pueden aparecer Son ardor al orinar Dificultad en el chorro Que el chorro salga partido A veces tienen molestia en el recto cuando van a orinar Tienen problemas de erección Tienen problemas de dolor testicular Además dolor en el perineo Que es la parte que está entre el recto y los testículos Pueden tener un dolor infrapúbico O sea, en la parte de abajo del ombligo Eso se presenta muchas veces cuando hay infecciones Pueden tener dolor aquí en la espalda Muy frecuente cuando hay problemas renales Que suelen estar asociados a problemas de la próstata Incluso causados por obstrucción A nivel de la salida de orina En la uretra prostática Pueden tener también dolor de cintura Se presenta por ejemplo cuando hay cáncer Ya cuando ha llegado muy lejos Nosotros vemos muchas cosas Incluso hemos visto que el primer síntoma Ha sido tos ¿Por qué? Porque el cáncer de la próstata Ha llegado a los pulmones Y ha producido un daño ya muy grave Y la persona empieza a toser Y si se espera mucho Después ya viene la tos con sangre ¿Qué es lo que ustedes siguen normalmente Cuando aparecen esos síntomas? Lo primero que hacen normalmente Es ir al urólogo Al urólogo El urólogo lo primero que les va a hacer Es un tacto rectal Eso sí tengan en cuenta que eso nos Se salva Todos los médicos hemos sido enseñados No solo los urólogos A hacer tacto rectal Antes Y tuvo hace 50 años 40 años Cuando yo estaba estudiando No había forma Otra forma de saber que había en la próstata Yo aprendí eso Hacerlo desde mi primer semestre de medicina Porque hubo urgencia ya en esa época Uno introduce el dedo Y toca aquí la próstata ¿Qué tan duro está? Y es muy sensible Es muy preciso Pero solo para la parte posterior De la próstata Que está en contacto con el recto Esa parte es la que van a examinar Bueno Sigamos con lo que hace el urólogo A propósito Pueden preguntar en el momento que deseen Cindy me está vigilando ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Y estamos a la orden Paramos un momento Y les respondemos El urólogo Después del tacto rectal ¿Qué va a hacer? Les va a pedir un PSA Pero Este orden De hacer las cosas Tiene un problema Ese problema Es Que al hacer el tacto rectal Aumenta El antígeno prostático Durante Varios días Si el urólogo Hizo mucha fuerza Ese antígeno Va a subir Va a quedar alto Por muchos días Puede ser una semana Incluso Diez días Ahora Si han tenido una relación sexual Antes del Hacerse el PSA Unos dos o tres días Antes tengan la seguridad Que va a subir Si les han hecho Una ecografía prostática Tras rectal Va a subir Si están duros del estómago Todas esas cosas Van a hacerlo subir Sin embargo Eso no quiere decir Que el PSA sea malo Lo que pasa es que el PSA Ya lo dijimos En el video pasado Se eleva por muchas cosas Cosas que van Desde el cáncer de ovario Cáncer de colon Cáncer de seno Lo que les decía ahorita La relación sexual Montar mucho en cicla Estar muy duro el estómago Tener diarrea Tener cáncer de próstata Tener problema en los riñones Tener problema en los testículos Tener problema en el pene Tener un problema Que altere el metabolismo De las proteínas Porque lógico Se van a elevar Por ejemplo Si están con la función renal mala Se eleva no solo la creatinina Sino puede elevarse también El antígeno prostático Bueno Después de que les hacen El antígeno prostático Donde el urólogo Ya tiene resultados Se lo llevan Y está un poco alto Normalmente dicen Que ya está alto Después de 4, 5, 6 Eso varía mucho No se puede saber Sin tener un software Para saber cuál es El máximo antígeno Para cada paciente Porque varía Normalmente de 4 para arriba Ya los mandan A que se hagan una biopsia La biopsia Ya tienen un video Yo lo puse Voy a ver si les encuentro acá Les vamos a mostrar Cuál es el video Para que lo puedan encontrar Fácilmente A ver si se puede ver acá Miren Este video de la biopsia de próstata Ahí lo estás enfocando Ese video de la biopsia de próstata Describe exactamente Cómo se hace Y por qué produce Tantos problemas Los problemas que produce Generalmente vienen Desde Simplemente Una infección Hemorragia rectal Hemorragia Cuando tiene relación sexual O impotencia Y ahí puede llegar Franquipotencia Puede darles una obstrucción Pero lo más grave Es que al transmitirse Las bacterias Entre los espacios Que hay Entre la aguja De la biopsia Y el recto Por ahí van a pasar Las bacterias Una bacteria tiene Unas dos micras De largo Y un poquito menos De ancho Entonces pasa fácilmente Y no solo son las bacterias También hay Otras cosas ahí Hay hasta virus Entonces es muy fácil Que les dé Una septicemia O un absceso Pero lo más común Es la septicemia Que es una infección En toda la sangre Y los va a mandar A cuidado intensivo Y a veces Si en la clínica No les ponen Atención inmediata Que normalmente Esto sucede A los dos días Entonces van a acabar Posiblemente muertos Tenemos otro video Al respecto Es fácil de encontrar Es donde dice biopsia Y salen Hay unas tumbas Estamos mostrando Hay unos Testimonios De pacientes Que De los familiares De los pacientes Que murieron por la biopsia Eso los hicimos Con permiso De los pacientes Incluso ellos mismos Nos pidieron Que lo hiciéramos Para que no muriera Más gente Por causa de la biopsia Bueno El antígeno prostático Como les decía antes No solo sirve Para hacer la biopsia Que eso es para Lo que lo están usando Y de hecho Lo han prohibido En ciertos estados En Estados Unidos En ciertos sitios de Europa No lo dejan hacer Más de dos veces al año Porque se ha usado Mucho de eso El antígeno sirve Como un termómetro Para saber Si hay algo mal Si ustedes Se hacen del antígeno Incluso por su cuenta Teniendo cuidado Esos cuidados Los tenemos En nuestra página De internet Les vamos a poner Después del video Esta noche o mañana Los enlaces Para que los puedan ver Fácilmente Que se hagan un antígeno Bien hecho Y si les sale alto Alto me refiero Más de cuatro o cinco Ya empiecen a tener en cuenta Que de golpe Tienen que ir al médico Si les sale En mil Dos mil Nosotros hemos visto Incluso dos mil setecientos Lo más probable Es que Ahí sí Sin ninguna duda Van a tener cáncer Que va a haber metástasis Etcétera Etcétera Pero lo grave Del antígeno Es que Ya lo dijimos En el video anterior Pueden tener el antígeno En dos Y tener cáncer Como les decía antes En el otro video Vimos un paciente Con antígeno En dos puntos siete Que desarrolló cáncer En tres meses Por causa De estar respirando Gas natural Donde cocinaba Que no tenía Ventilación El cáncer No se limitó A la próstata Se fue también A todos los huesos Nosotros tuvimos La gamografía Para ver A donde se había extendido Y al hacerle el examen También encontramos cáncer En el hígado Estaba en realidad Envadido Había empeorado Su estado muy rápido Había bajado de peso A propósito Ese es otro signo Que tienen que tener en cuenta Una baja de peso De un momento a otro Eso es un aviso Que lo más seguro Es que pueden tener cáncer Lógico Si esta baja de peso No se asocia A una dieta intensa O a que estén haciendo Un ejercicio Intenso Ya seguido Que lleven dos meses Digamos Haciendo ejercicio aeróbico Eso les puede producir Una baja de peso Pero en general No supera dos Tres kilos Claro Proporcionada Al tamaño de ustedes Ahora si es una baja De seis kilos En tres meses Eso ya es serio Es urgente Que vayan al médico Bueno Bueno Hemos visto Hemos visto Ya dos exámenes Hemos visto El antígeno Prostático Y la biopsia La biopsia No se debe hacer Porque los puede matar Fuera de eso Si la aguja No penetra Y como dice En el otro video Que les habíamos presentado No penetra el tumor Pues no va a salir Y casi siempre Lo atraviesa ¿Por qué? Porque el cáncer Se localiza generalmente Más frecuentemente En la parte posterior De la próstata Que es la que está En contacto Con el recto Cuando ustedes meten La aguja Que entra doblada Generalmente va a Traspasar el tumor Y va a soltar Células cancerosas Que van a facilitar La producción De metástasis En nuestra página Respecto a la biopsia De próstata Que está en nuestra página De rgdíaz.com Está en inglés Y en español Encuentran Cómo se desarrolla Este cáncer La inflamación La sola inflamación Produce cáncer Y en la próstata Y en el seno Es muy patente La doctora Deborah Kine Hizo un estudio En el 2007 En la Universidad De California En San Diego Ese fue un estudio Muy importante Muy extenso Yo hablé con ella Por email Y me dio permiso De traducir Su estudio Al español Tengo la traducción En la página Y también lógico Está la parte en inglés Los que lean inglés Lo pueden leer en inglés Los otros Está en castellano Es bastante extenso Y explica Cómo el hecho De hacer las biopsias Tanto en seno Como en próstata Va a producir Más facilidad De desarrollo De cáncer Y eso está comprobado No solo en próstata Y en seno Sino en todo Inflamación Aumenta la posibilidad De desarrollar cáncer ¿Y por qué es? Porque el cáncer Es un crecimiento Desordenado De las células Y cuando ustedes Tienen cicatrización De las células Se regeneran Y empiezan a crecer Si la inflamación Es repetida Como al tocarse Aquí en la mano Seguido Una lesióncita Esa inflamación Continua Que se produce A rascarse Constantemente Va a facilitar Que se produzca cáncer Si tienen un lunar O algo así A propósito No se lo vayan A molestar Vayan a su dermatólogo Y si se lo van a quitar Siempre pidan Un examen Histopatológico Esto no era de próstata Pero es que también Puede irse por ahí El cáncer A veces se nota por ahí El PSA Se eleva en cáncer De colon Aquí tengo una gráfica Pero no Se las voy a mostrar Aquí para no Complicarlos Vamos a poner El enlace Es un estudio De la NCBI Es una publicación De PubMed Es muy importante Y ahí nos lo dice Lo mismo que el cáncer De ovarios Y seno Donde se eleva el PSA Nosotros estamos pidiendo Ya a las pacientes Cuando les hacemos El examen CMP Que sospechamos Por ejemplo Que tengan un cáncer Puede ser de ovarios O de cualquier parte De seno Ovarios Y colon Lo estamos pidiendo Y en los laboratorios A veces Piensan No, este doctor No sabe No Lo que pasa es que se eleva Y una de las formas De tener seguridad Es que si una mujer Tiene el PSA alto Con seguridad Va a tener cáncer Pues nunca hemos visto Lo contrario Y lo mismo En un paciente Que tenga el PSA En más de 5 Siempre, siempre En el examen CMP Hemos visto algo Nunca, nunca Jamás Hemos visto Un paciente Con el PSA elevado Que no tenga nada Entonces algo tienen Pero muchas veces No está en la próstata Bueno, lo de la biopsia Ya les contamos Cómo era Y ahora sí Les vamos a mostrar Aquí unas imágenes Una imagen Es muy importante Del siguiente examen Que ustedes se van a hacer Cuando tienen problemas urinarios Que incluso el urólogo A veces si es muy bueno Se los va a pedir Vamos a ver Dónde está ese examen Es que quedó mal Miren Esta es una ecografía De próstata Es una ecografía De próstata Pero no es Bueno Ustedes ven que esto Fue en realidad Escaneado Porque esto viene En unos pedacitos De papel muy pequeño Aquí está rayado Eso fue una ecografía Mala Esa ecografía Les puede servir A ustedes Como les decía Si van a ir A tomar un trabajo Y les piden una ecografía Pero nunca se vayan a hacer Un examen Para cumplir un requisito Nunca vayan a hacer Un examen Para cumplir un requisito Porque es absurdo Si tienen necesidad De hacerse un examen Porque tienen síntomas O porque sospechan Alguna enfermedad Háganse el mejor examen posible ¿Cuál es el mejor examen posible? Ya sea Que pueden pagar Pero nunca va a ser el mejor Si es el más barato El intermedio O el mejor El mejor ¿Por qué es? Porque el mejor Es el que tiene Más oportunidad De conseguir más información Siempre el mejor examen Es el más completo Por eso Si ustedes hacen un PSA Es un muy buen examen Es cierto Les sirve para saber Que pueden tener algo Pero el mejor examen Es un CMP ¿Por qué? Porque examina Todo el cuerpo Y puede detectar cáncer En prácticamente todo el cuerpo Entonces el diagnóstico Lo van a tener oportunamente Y hay algo que aún no les he comentado En ningún video Creo El cáncer Es controlable Si ustedes tienen Un buen estado de salud En el resto del cuerpo Esto sucede Porque el cuerpo Las defensas Manejan el cáncer Las células cancerosas Como si fuera una infección Al aparecer Esas células cancerosas Los macrófagos Los glucocitos Todo el sistema inmunitario Lo va a atacar Pero si ustedes tienen Su cuerpo atacado Por cuatro frentes Por ejemplo Una pielonefritis Una bronquitis Un problema dermatológico Todo eso Y les están desarrollando Un cáncer No van a tener Muchas defensas Cuando ustedes Tengan alguna enfermedad No le den mucho tiempo Lógico Si es una gripa No Pero si tienen Quince días con tos Ya es tiempo De ir al médico Puede Como les decía antes Desde ser un cáncer De próstata Ahora si ya llevan Seis meses con tos Eso ya se pasaron De tiempo Hay cosas que aumentan Mucho la posibilidad De cáncer Y en estos casos Es bueno que se hagan Un examen Que les dé la mayor Información posible Por ejemplo Si ustedes viven En una ciudad Donde hay un sistema De transporte Con diésel Con gases Eso es cancerígeno Es absolutamente Comprobado Que es cancerígeno Las emisiones Industriales también De hecho La mayor Causa De cáncer Es antropogénica O sea La contaminación De todo tipo O sea Industrial Y transporte Generalmente Si viven En una zona Así O si cocinan En un sitio Cerrado Es más posible Desarrollar Específicamente Cáncer de próstata Que es de lo que Estamos hablando Aquí Hay otros exámenes No les van a servir Para nada Pero los piden mucho La cistoscopia Yo de hecho Cuando hago un CMP Y veo necesidad De hacerlo La pido Pero les voy a decir Primero En que consiste La cistoscopia La cistoscopia Es un examen Que se hace Para ver La superficie Interior De la pared De la vejiga No la exterior Cuando hacemos El examen CMP Es muy frecuente Que encontremos Lesiones En la pared Interior De la vejiga Esas lesiones Pueden ser un cáncer Puede ser un pólipo Puede ser simplemente Una infección Que está produciendo Una cistitis Puede ser un cálculo Que se pegó Cálculo se ve mucho Da mucho dolor Por digamos Y uno lo ve muy fácilmente En el examen CMP Entonces Usualmente yo procuro Pedir una cistoscopia ¿Por qué? Porque si sospecho Un cálculo El cálculo Se puede sacar Por la cistoscopia Y la cistoscopia Con la anestesia Se puede hacer Ambulatoria Pero Ojo Ese no es un examen Para la próstata No sirve para nada Para la próstata Puede que si el médico Nota que le cuesta Mucho trabajo Pasar El cistoscopio Pues sospeche Que la próstata Está grande Pero es mucho mejor Hacer un CMP Que tiene ecografías En color Como las que habíamos Visto antes Que les va a decir El tamaño de la próstata Las características Si hay cáncer Cómo está la circulación Si hay inflamación Todo Todo lo que no les dice Esta ecografía Bueno Ese es un examen Que se hace La cistoscopia Únicamente para vejiga Hay otro que se llama Urodinamia Ese se comenzó a hacer En 1800 algo Eso fue el siglo antepasado Consiste en orinar En un embudo Y medir la cantidad De orina Que sale durante la mección O sea que si se demora Mucho en salir orina Se asume Que hay un problema No es exacto Porque a veces Se demora en salir orina Simplemente porque No produjeron La cantidad de orina Necesaria Por ejemplo En el examen CMP Nosotros le damos Siempre al paciente Que tome un poco De agua antes Y luego que la tome Aquí cuando le estamos Haciendo el examen Porque así Vamos a ver La perfusión renal Vamos a saber Cómo está Su función renal Y no simplemente Mirándose orina lento O orina rápido Ustedes sienten El síntoma De dificultad Al orinar Le dicen al médico O al urologo Que se demora Mucho orinando Pero también A veces se entiende mal Y resulta que Es que se demora Mucho en producir La orina suficiente Para que les produzca Una micción adecuada Por eso ese examen En realidad Ya no tiene validez Y hay otro Se está utilizando Se está utilizando mucho Se llama la flujometría La flujometría Se introduce Un electrodo Por la uretra Se puede hacer A la mujer o al hombre Si es al hombre Pues es a través del pene Es largo Es un cable Más o menos De unos dos milímetros Y medio de ancho Es molesto Y se introduce Hasta la vejiga Y luego se introduce Otro en el recto Se va a medir La presión Intraabdominal Por la zona rectal Porque el paciente Va a hacer fuerza Va a hacer fuerza Entonces van a medir La presión Que se está transmitiendo Al orinar Y se va a hacer Una comparación Y eso va a dar Una gráfica Yo no sé Si alguno de ustedes Ha volado En una cabina De pilotos Cuando hay Mucha niebla O nubes Y no se ve nada Que toca utilizar La aviónica Toca volar Por instrumentos Ustedes van Sin ver absolutamente Nada Y ponen la brújula En tanto Tienen que poner La velocidad En tanto El altímetro En tanto Estar atentos A la torre de control Que les diga Para donde van Porque se pueden estrellar Si se van de rumbo Eso es lo que hace Una flujometría Hay muchas formas De diagnosticar ahora Y la mejor Siempre ha sido El ultrasonido Esto si les voy a mostrar Ahorita Porque vamos a hablar De la resonancia Magnética Multiparamétrica Perdón Cojo esa Es Creo que llegué Preciso Resonancia Si Por favor Enfócalo Bueno Ahorita no va a salir En cámara Pero va a salir Esto Ponle Que enfoque Bien ahí Bueno Los que hablan Inglés Pero lo pueden leer La parte que está Redondeado En marcadito En rojo Les voy a traducir A los que no hablan Inglés Actualmente Las guías Establecen El uso De la resonancia Magnética Multiparamétrica Cuando el PSA Está alto Y la biopsia Prostática Sale Negativa Para dar El estadio De los tumores Y evaluar Y evaluar A los candidatos Para una Vigilancia O sea Lo que se llama Un screen Mantenerlos vigilados A ver Si subió o bajo Tratamientos focales Planes Planes de tratamiento Focales Y recurrencia Evaluación De la recurrencia Tumoral Bueno Ahora si Vuelveme A poner a mi Esto que ha significado Simplemente Que estaban Desesperados Por hacer la biopsia El ultrasonido Definitivamente Ha evitado Muchísimas biopsias Ha evitado Muchísimas cirugías Y Hicieron este examen Única y exclusivamente Para facilitar Que se hiciera La biopsia Prostática Es decir Para encontrar Una disculpa Nosotros hemos visto Que este examen Se ha utilizado Desde hace unos Dos años Cada vez Más frecuentemente Pero hemos visto Muchísimos errores No les traigo Acá los videos Pero ya los puse En otro En los videos Hemos visto Como un paciente Con un Ureterocele Que es como Una bombita Que se forma Donde desemboca El uretero En la vejiga Se le va inflando Se le va inflando Y como permanece La orina Irretenida Constantemente Hay sedimento Ese sedimento Empieza a formar Cálculos Bueno A ese paciente Que les cuento Le habían diagnosticado En la resonancia Magnética Multiparamétrica Un cáncer Lo iban a operar Le iban a hacer Quimioterapia Le iban a hacer Supresión hormonal Mejor Y te iban a acabar Con la vida De él Cuando lo hicimos En CMP Encontramos Que lo que tenía Era un ureterocele Vimos perfectamente Flujo En la ecografía En color Y se veía Y se veía Que el flujo La forma que tenía En un lado Salía menos Y era porque Estaba un cálculo Metido en el ureterocele A propósito Ahí es muy útil La cistoscopia Porque cuando nosotros Vemos eso Nosotros le pedimos Al urólogo Cuando ordenamos La cistoscopia Que por favor Intente sacarle El cálculo Con el cistoscopio Que se puede No digo que sea facilísimo Pero se puede Y les evita Una cirugía abierta Que es muy caro Para ustedes La cistoscopia Lo único que tienen Que tener cuidado Es de no manejar Apenas salgan De la clínica Porque les pusieron Anestesia general Si no duele muchísimo Y que a los 15 días Si les quitaron El cálculo Y el ureterocele Tienen un poco De hemorragia Esa hemorragia Les va a producir Coagulación Y esa coagulación Les va Puede tapar la orina Y exige Que les pongan Una sonda Pero si ustedes Toman la precaución De tomar bastante líquido A los 15 días No van a tener Ningún problema Y no se aguanta Ni al baño Van normalmente Pero tomen más líquido Bueno seguimos Les vamos a mostrar Ahorita una ecografía De las que detectan Cáncer fácilmente Esta es Una ecografía De las que hacemos Con el CMP Esta parte Es la vejiga Se ve el mismo color Pero aquí sabemos Que es la vejiga Esta es la parte Posterior de la próstata Aquí está el traductor Y esta es la parte Anterior Esto es lo que Normalmente toca El urológo Esto es un cáncer Ustedes ven Como se ve la imagen De fácil De perfecta Con ecografía En color Pero no es solo eso Ya les vamos a mostrar Más cosas Este es Otra imagen Pero esto es con Doppler En color También utilizamos Power Doppler Donde se describe Perfectamente El tumor Por el aumento De circulación Eso es muy frecuente Estamos viendo cáncer Casi que Bueno a diario no Pero si varias veces A la semana Mucho más que antes ¿De dónde me paso La otra? A ver Esto es Un cáncer Más avanzado Esto es por la circulación Se forma turbulencia Esto no le sale En una de esas ecografías Que les había mostrado Antes Este es el examen Que más Información Permite Pero también es El más costoso Bueno La biopsia vale más Esto es lo que se llama El software Diagnóstico Para próstata En El CMP Aquí ustedes ven Que está la probabilidad De cáncer Que tiene Para el paciente Lo normal Lo máximo Cuál es el antígeno máximo La relación volumétrica El PSADI Bueno Todo eso nos va a guiar Aquí no tomamos en cuenta El PSA Para decir la posibilidad De cáncer Porque como les comentaba Eso ya se revaluó Nosotros vamos modificando El software A medida que va pasando El tiempo Bueno Ahora Si no tienen ninguna pregunta Parece que hoy no nos demoramos mucho ¿Hay alguna pregunta? Cindy me dice si hay alguna pregunta Y ya estoy a la orden Para ustedes Bueno Por el momento no Pero esperamos unos minutos Para que tenga tiempo Para preguntar Bueno Mientras esperamos esos minutos Les voy a comentar Cosas que los pueden ayudar Cuando tengan que escoger Entre un examen Si van al PSA A que se lo hagan mejor Háganlo antes de ir al urólogo En muchos urólogos No están pidiendo ecografía antes Y los mandan directo a la biopsia Mejor Háganse una ecografía antes Ahora Si ustedes tienen que escoger Entre Un PSA Una ecografía Esas que les mostré En blanco y negro Que no muestran realidad Casi nada Una ecografía buena Una biopsia Y una resonancia magnética Multiparamétrica Y un CMP Mire La resonancia examina Únicamente la biopsia Si acaso Estructuras cercanas Y está orientada A que les Les permitan hacer la biopsia Y yo no se la recomiendo Bajo ningún punto de vista A menos que el objetivo De ustedes sea ese Una cosa que nosotros Hemos visto acá Es que hay pacientes Que les gustan mucho Las cosas Muy elegantes Las clínicas grandes Que los atiendan Como 14 especialistas Que las pantallas Sean muy grandes Esos pacientes Tienen En realidad Sufren de algo Y es que van A acabar Siendo operados De algo que no requieren Van a ser víctimas De la biopsia Porque les sobra el dinero Entonces lo quieren Gastar rápidamente Eso no es Recomendable Ahora Es mucho mejor Hacer simplemente Un antígeno Que es muy barato Vale unos 30 mil pesos En Colombia Y si tienes Por ejemplo Que esté por encima De 5 Vayan al médico No tiene que ser Urólogo Pueden ir al médico General Y tienen la ventaja De tener primero El PSA Para que el médico Cuando los examine Ya sepa en cuanto está Y no les tome El PSA Después de que les ha hecho El tacto Que les va a salir Mucho más elevado Ahora la biopsia Siempre recomendamos No hacerla Porque es mucha La gente Que muere Por la biopsia Esos resultados De biopsia Por ejemplo Que es Gleason Gleason 6 Es dudoso Hemos visto Muchas autopsias De los pacientes Que murieron Por causa de la biopsia Que la biopsia Dijo que tenían cáncer Y en el Gleason Salía cáncer Les decían Gleason 6 Y resulta que la autopsia Mostró Que no tenían cáncer Eso no debe pasar más En realidad Estamos en el siglo XXI No tenemos técnicas De diagnóstico Como estas Que nos permiten Saber realmente Que tienen Hagan el mejor examen Para ustedes Que es el que más Información les da Si lo que tienen Es un problema De síntomas O del antígeno alto Cualquiera de esas dos cosas Si lo que tienen Es que cumplir un requisito Háganse el que quieran Menos la biopsia ¿No? La cistoscopia Es mejor que eviten Lo que es invasivo Bueno Si no hay preguntas Entonces hoy Acabamos muy rápido Les agradezco su atención Si les gustó Pues los invitamos A que se suscriban A que se suscriban Porque constantemente Vamos a tener Actualizaciones Y si quieren Compartir el video Van a ayudar A mucha gente Porque es mucha gente La que es víctima De la biopsia De próstata O que le salen exámenes En realidad No le van a decir Nada Y acaban operados Por ejemplo Nosotros hemos visto Que los pacientes Que nos envían Para O que ellos vienen solos No nos envían Para hacerse el CMP 95% Por ciento De ellos No necesitan cirugía Pese a que se las habían Ordenado ¿Alguien está preguntando algo? Sí doctor Un paciente pregunta Que presenta Ronchas en el cuerpo Bueno Las ronchas en el cuerpo Pueden ser muchas cosas Si las ronchas Producen Rasquiña Ya son dos signos Si las ronchas Van aumentando Cada vez más Son mayores En tamaño Y en número Quiere decir Que hay algo importante Yo te recomendaría Primero Ir a un médico general No tiene que ser Un especialista Nunca vayan En el especialista Primero Es como si llevan El carro Porque les está tirando Para un lado Al de los frenos Les va a arreglar los frenos Vayan a un médico general Bueno Y que les diga Que puede ser Si él les dice Que es una dermatitis Y les hace el tratamiento Y no pueden Van al dermatólogo Y si el dermatólogo No puede Ya es hora De hacer un examen Por el estilo Del CMP Pero en un inicio Vayan más bien A un médico general Que es más fácil A veces es una bobada Una vez me pasó Cuando estaba comenzando A estudiar medicina Que un paciente Tenía unas ronchas Por todo el cuerpo Increíbles Increíbles Pero él tenía otra cosa Que pude averiguar Después de hablar Mucho tiempo con él Que no se bañaba Hacía como un mes Lo que le había dado Era unas ronchas Por su sedal Le formó un jabón Me acuerdo cuál era Fisoex Se le quitaron En menos de tres días Pero bueno Eso es un caso Que les cuento Pero hay otros Por ejemplo La contaminación A veces produce Unas ronchas Unas rasqueñas Puede ser eso Lo mejor es ir Primero al médico general Si se está demorando La curación No se automediquen Menos inyecciones Para esas cosas No se van a poner Ni cremas Hay cremas Que vienen con corticoides Eso es muy peligroso Les puede hacer el problema peor Sobre todo Si es una infección Se va a aumentar la infección Y el corticoide También se absorbe Si tienen diabetes Un problema hormonal Pues va a ser muy grave ¿Alguna otra pregunta? No Por el momento no Doctor Bueno No siendo más Por las preguntas Entonces les agradezco Mucho su atención Ha sido un placer Hablar con ustedes Este fue Nuestro segundo Facebook Eh YouTube Live YouTube Live Tuvimos un poquito De problemas La próxima vez Va a ser más fácil Esperamos que el sonido Este mejor Si nos pueden decir Los que están oiviendo Si el sonido está bien Pregunta al paciente Que si con agua fría Se puede quitar La roncha del cuerpo El agua fría Te quita los síntomas Cualquier roncha Que tú tengas Te pones agua fría Y te va a quitar Los síntomas Lo que nunca te debes Aplicar es alcohol Pero el agua fría El hielo Cualquier cosa fría Incluso si no tienes agua En la mano Que esté frío Por ejemplo Un pedazo de metal El aluminio te lo pones Y te va a quitar Un poquito las ronchas Y te quita el malestar Si eso ayuda mucho ¿Alguna otra pregunta? No doctor Bueno muchísimas gracias Por su atención Entonces los esperamos Por acá No olviden suscribirse Y compartir el video Vamos a poner Los links Abajo Esta noche o mañana Los enlaces Para que puedan comprobar Que todo lo que les decimos Está allá ¿Otra pregunta? Dice un paciente Tengo el PSA en 20 ¿Tienes síntomas? ¿Tienes síntomas? Levanta la mano Si tienes síntomas Es que a veces Dada se demora Bueno Mira Si tienes el PSA en 20 Está muy alto Ese PSA No es para nada normal Si Además del PSA alto Tienes síntomas Hay algo Que es muy importante Y depende De la localización De los síntomas Si los síntomas Están localizados Cerca a la próstata Muy seguramente La próstata Tiene que ver Pero como les comentaba Los síntomas Pueden dar Hasta en los pulmones PSA de 20 Con síntomas Si tienes síntomas Y es mejor Que te hagas un CMP Una persona Que tuvo una obstrucción urinaria Y le colocaron una sonda Como se indica acá Bueno Pero cuando hacemos el tratamiento Nosotros empezamos A quitarle la sonda Y ver cómo Tienen que tener la sonda lista Nos mandamos a la clínica A un centro de salud Que les quiten la sonda Y Que lleven ellos Sus sondas Si no pueden orinar Después de dos o tres horas Hay que volverle a pasar la sonda Pero la mayoría de veces Cuando vemos en el CMP Que la podemos quitar Le decimos Le hacemos un tratamiento Pues completo No es un cualquier tratamiento Es tratamiento con medicamentos normales No Esto no es medicina De la Otra Es muy buena también Yo no lo mando De la medicina homeopatía Puede servir muchísimo Pero yo no sé eso Yo lo que sé Es medicina tradicional Le formulamos el tratamiento Tradicional Y sabemos que mejor Ahí les quitamos la sonda Definitivamente De hecho hay gente Que le hemos diagnosticado Cáncer de próstata Tenemos muchos pacientes Con cáncer de próstata Que incluso Han tenido que vivir Con la sonda Porque no quieren Someterse al tratamiento Y a los problemas Que les produce El tratamiento Que puede ser quirúrgico Que son impotencia Incontinencia urinaria Incontinencia fecal Caída del pelo Todo eso que acaba con su vida Tengo un pacientico De unos 70 y pico de años Que vive feliz en su finca Lo único es que tiene la sonda Entonces Esa sonda hay que manejarla Con cuidado Sobre todo Tratar de quitarla Pero siguiendo el cuidado Que te dije Otro paciente El examen para la próstata Con un PSA De 10.20 Ese PSA Estaba también Bastante elevado Si hay síntomas Repito Si hay síntomas Es indispensable Hacer el CMP No sirve Solo una ecografía Porque el PSA Como les decía Se puede elevar Por muchísimas cosas Cáncer de seno También Y a los hombres Les da cáncer de seno Yo hasta ahora No recuerdo Ah no, sí Vi una vez con cáncer de seno Pero en esa época No estábamos pidiendo PSA Pero si hay cáncer De seno De colon Cáncer en los huesos En la próstata O si hay una infección urinaria Nomás ya se sube mucho Pero tu valor de 20 Es muy alto Yo sí te recomendaría Hacer el CMP Y ver todo el cuerpo A ver en dónde hablo Otra pregunta El urólogo A un paciente Le indica que tiene Hiperplasia En la próstata Entonces Mira La hiperplasia Puede tener o no Problema Depende del grado De hiperplasia Antiguamente Se daba próstata Grado 1 Grado 2 Grado 3 Eso no dice nada Nosotros tenemos En el software Que nos da El volumen de la próstata Pero con ayuda Del software Y el examen Que usamos Con ecografía en color Vemos que hay pacientes Que tienen próstatas De 150 centímetros Los normales 20 21 22 Pero tienen próstatas De 150 centímetros Con hipertrofia Simplemente hipertrofia Que en todo su aspecto Es benigna Y no tienen retención urinaria Están urinando Urinando bien Urinando bien Entonces no tienen que hacer Ninguna cosa Pueden seguir su vida normal El problema Es que hagan retención urinaria Incluso así no tengan Si tienen una denoma Que le está obstruyendo La uretra prostática Y no les permite Salir la orina Y está afectando Los riñones Que eso es todo Lo que vemos En el CMP Tienen obligatoriamente Que hacer algo al respecto Ese algo Puede ser cirugía Puede ser utilizar Benique para dilatarlo Pero hay que tener Un diagnóstico Muy preciso El paciente Con PCA De 10.20 Nos indica Que en un primer examen Le salió en 6 Y se le subió A 10.20 Si No ha habido nada Artificial Que le ve ese PSA Me refiero Artificial Por ejemplo Que te hayan hecho Una ecografía prostática Trasrectal Que te hayan hecho Tacto rectal Que hayas tenido Relación sexual Reciente Cualquiera de las cosas Que suben al PSA Eso tienes que tomarlo En cuenta Porque el PSA Siempre que está aumentando Es porque el problema Que produce el aumento Está creciendo Me detectaron fibrosis Con un PSA De 9 Y le recomendaron La biopsia Mira Si tienes fibrosis No veo razón Para la biopsia Pero ahora sí Te voy a contar algo La fibrosis No se puede diagnosticar Así no más La fibrosis Es una Cicatrización Exactamente es eso Es una cicatrización La cicatrización No es un tumor Pero sí puede dar lugar A crecimiento tumoral Porque Pudo haber habido Una inflamación repetida Que causó Esa fibrosis Pero la fibrosis En realidad No requiere tratamiento Si tienes fibroma Es diferente Es que Ojo con eso Un fibroadenoma La próstata Es una glándula Que está compuesta Por mucho músculo Entonces Se forma lo que se llama Un fibroadenoma Si hay que operarlo O no Depende del tamaño Y de lo que está causando Más de lo que está causando Que del tamaño Pero ahí es muy importante Que chequees con el PSA Si el PSA va aumentando Y te dijeron Que tenías Fibrosis Es mejor hacer Si solo tienes Síntomas localizados En la próstata Pues se podría hacer Solo una ecografía Buena prostática Pero si el PSA Está elevado Sí sería mejor El CMP Porque como te digo Eso lo sube Muchas cosas Los precios No los podemos dar Por acá Porque Estos videos Pasan años Entonces Si quieres Por favor Llámanos Al teléfono En Colombia 57 Que es el indicativo De Colombia 310 253 60 47 Está puesto En los comentarios Y nos puede llamar Porque es que Los precios Van variando Y si queda aquí puesto La gente va a pensar Que es el mismo Por ejemplo Ahorita tuvimos Un reajuste Pero es lógico El precio Es mucho mayor De lo que vale Un PSA O una Una biopsia No Está por el estilo Más o menos Por el momento No hay más preguntas Doctor Bueno Les agradezco Mucho su atención Hay algo que se me olvidó Decirles No, no Es que hay tiempo No se me olvidó No hace parte de esto Pero tengan en cuenta Que cuando tienen Una infección prostática Y ustedes tienen Pareja sexual Esa infección Se va a transmitir A su pareja Y que si ustedes Van a su orólogo A su médico particular O si vienen acá Para que le hagamos Un CMP Siempre Siempre que aparezca De infección No importa que No sea nominalmente De transmisión sexual Siempre Tienen que decirle A su pareja Que vaya a su médico A ver Que le haga un examen A ver si le sirve El mismo antibiótico O otro Por ejemplo Si tienen clamidia Nosotros aquí la detectamos Sabemos cuándo la va a ver Pedimos el examen Del laboratorio Para confirmar Si la detectamos Pues en realidad Nosotros podemos Formularle a la pareja Lo que pasa es que Éticamente Uno no debe formular A la pareja Si no la ha examinado Entonces le decimos Que vaya Que la lleve al médico Y que tiene clamidia Para que se la trate No sirve por ejemplo Que ustedes se hagan Por ejemplo El examen CMP Vienen Se los hacen Los que tengan una infección Se la tratamos Y todo Y luego van Y tienen una relación sexual Y su pareja No se hizo El tratamiento Pues se la vuelven a pegar Y recuerden Que eso es inflamación Inflamación repetida Las infecciones repetidas Facilitan la producción De cáncer Otro paciente Nos pregunta Que su urologo Le recomendó Una cistoscopia Para ver la próstata Que si es fiable Como explicaba antes La cistoscopia No es para ver La próstata La cistoscopia Es únicamente Para ver La pared interior De la vejilla No más Solamente para eso Otro paciente Nos pregunta Que es Si el PSA de 20 Puede verse A la próstata agrandada Si El PSA de 20 Puede verse A la próstata agrandada En nuestro software Aquí les voy a mostrar Aquí nos dice Tomen en cuenta eso Este valor Nos dice El máximo valor Esto es de acuerdo A un estudio Que nosotros hemos hecho Desde el siglo pasado De acuerdo al tamaño Nos da el máximo valor De PSA Que debe tener Si el problema Fuera localizado En la próstata Si solo fuera El tamaño De la próstata Así nosotros Combinamos el software Para saber Si es solo De la próstata O no Pero si Si la próstata Es muy grande Puede tener El PSA de 20 Pero generalmente No sube tanto Ya de 20 Ya uno empieza A tener ciertos cuidados Otro paciente Dice Que le muestra El examen CMP El examen CMP Es un examen De prácticamente Todo el cuerpo Muestra patología En prácticamente Todo el cuerpo Se utilizan Los siguientes sistemas Para hacer el examen Y obtener Esa gran sensibilidad Primero que todo Una historia Que es mucho más larga De la que se hace En un hospital Aquí cuando Atendemos pacientes A veces nos demoramos Una hora Una hora y media Nos demoramos Haciendo una historia Por teléfono Usualmente La podemos hacer Por teléfono Cuando no pueden Venir a Bogotá Tres días Es que la mayoría De la gente Viene del exterior De otros países Entonces tratamos De ayudarles Haciendo la historia Por teléfono Para que cuando vengan Comenzamos la exploración Después de esa historia Nosotros la analizamos Yo la analizo Y veo Que cosas puede tener Y le pregunto otra vez Ya cuando estamos Haciendo la exploración La exploración Es un examen físico Completo Ahí vamos a detectar Cosas en todo el cuerpo Como lo detectaría Un médico general Que haga el examen Completo Como lo enseñan Uno en la universidad Y después Hacemos una exploración Que incluye Diecinueve ecografías Computar Cade en color Ecografías como las No estas Sino las de color Y esas nos van a detectar Muchísimas cosas Luego hacemos Una integración De los hallazgos Y ya vamos a tener Una serie de diagnósticos Larguísimos Cada examen CMP Incluye En promedio Unos 15 diagnósticos Por eso No es recomendable Ahí viene Cuál es el mejor examen Si ustedes Perdón Si ustedes van A hacerse un seguro Van a sacar un seguro Nunca se hagan Un examen CMP Un mes antes ¿Por qué? Porque resulta Que en el seguro Ustedes les piden Una declaración Juramentada De que tienen Y en este examen Encontramos muchas cosas Y no solo eso Que nosotros Las comprobamos Cuando son muy serias Mediante otros exámenes Por ejemplo Que encontremos Un cultivo Entonces pedimos Que encontremos Perdón Una infección Vamos a pedir un cultivo Entonces ustedes Ya van a saber Que tienen Y tienen que declararlo Obligatoriamente Bajo juramento Entonces si saben Que tienen Tienen que decir Lo que tienen Por ejemplo Si encontramos Una prostatitis Ya les van a poner Problema Si nos trajeron El PSA Y está alto Ya les van a poner Problema Entonces nunca se hagan Un CMP Antes de sacar Un seguro Yo hacía exámenes Para los pilotos Acá Y me sacaron ¿Sabe por qué? Porque me daban cuenta De cuáles Tomaban trago Tomaban mucho trago Y yo hablaba Con los médicos Que dan la aprobación Y claro Los mismos Pidieron que no Porque los estábamos Pescando Uno detecta Muchas cosas Detecta Muchísimas cosas En el CMP No se hace solo Para hombres Se hace para mujer También Y se hace para niños Pero los hombres Son los que más Se lo hacen Porque las esposas Se preocupan mucho Por los hombres Y ellas normalmente Son las que llaman A pedir la cita Y es así Listo Otra pregunta Doctor ¿Cómo saber Si tengo cáncer En la próstata Si tengo la próstata Muy grande Y el PSA En 20? Es indispensable En esos casos Hacer el CMP 20 es alto Es bastante alto Y si quieres saber Si hay cáncer En la próstata Es mejor al CMP Porque detecta Estas cosas Que te mostramos En la gráfica Examina casi todo el cuerpo Suele detectar metástasis Es lo mejor Ah y este examen Tiene una ventaja Que nosotros mismos Te vamos a decir Que conducta Debes seguir Y ya vas a tener A tener los controles Con nosotros Si hay que operar No, nosotros no operamos Yo no soy urólogo Entonces te enviaríamos A un urólogo Si simplemente vemos Y el examen Lo demuestra Que el aumento del PSA Se debe solo Hipotrofia prostática Benigna Siempre y cuando Te esté obstruyendo La salida de orina En forma tal Que te esté afectando La función renal En el examen CMP Nosotros vemos La función renal De hecho Cindy ya La sabe detectar Muy bien Y ya va anotando En lo que yo Lo voy dictando ¿Alguna otra? Dice por acá El primer examen De próstata Me muestra algo Y después Para realizarme El CMP No entendí No entendí No, yo tampoco Entendí muy bien Pero bueno Dice que Según lo que entienda Acá Que ya se realizó Un examen De próstata Para realizarse Pues el CMP Ah, ya, ya, ya Mira Si el examen Que te hiciste Llevó a una conducta Que resolviera Tu problema Pues no es necesario Hacerte el CMP Es decir La idea Es resolver el problema Si tenías un problema Te hiciste un examen Pongamos Que tenías un síntoma De la orina Te hiciste un examen Con ese examen Obtuviste un diagnóstico Con ese diagnóstico Tu médico Te formuló un tratamiento Y mejoraste No, no es necesario Que te hagas el CMP Ya, simplemente Hazte un PSA De control Nosotros a nuestros pacientes Se lo formulamos Al mes de haber terminado El tratamiento Entonces sí es prudente hacerlo Pero no, no lo necesitas Si estás bien Listo, para el momento No hay más preguntas Bueno, les agradezco mucho Si tienen más preguntas Lo que pasó Lo que hablamos acá Se borra apenas Oprimamos clic Y salgamos Pero pueden preguntarnos También en los comentarios Y miren Con el mayor gusto A veces también nos llaman Yo normalmente estoy Un poco embolatado Pero a veces trato De hablar con ustedes también Muchísimas gracias Que tengan buena tarde No olviden